Mi nombre es Pedro Morales Gómez y en la categoría de que estoy compitiendo es la de Novato y la de Memphis. En ver a mis amigos que comenzaron a competir, en su preparación de ellos, fue que me comencé a animar. Una experiencia más para mi vida. Mi familia, sorprendida por los cambios que he tenido, que fueron radicales en todo mi proceso. Que le echen ganas, que es un deporte muy bello, excelente, cambia su vida radicalmente por completo, una estabilidad emocional grandísima y que todo el mundo puede, jamás sabiéndose esforzar. Gracias.